Pero, más allá del informe que presentó, escrito, porque no solo... A ver, el doctor José Luis Noriega acudía a FIFA, a Zurich, a la sede de FIFA, a dejar un informe por escrito, pero fue recibido por Fatma Zamora, la secretaria general de la FIFA. Sí, la misma que firma la carta amenazante contra el Estado peruano. Pero, más allá del informe, según lo que manifiesta el doctor José Luis Noriega, hay un hecho para mí gravísimo, pero gravísimo, y atención a la jefatura de prensa del Palacio de Gobierno, atención a los congresistas de la República, porque lo que ha manifestado el doctor José Luis Noriega ayer es que, en conversación con Fatma Zamora, la secretaria, escuche a todo el Perú, la secretaria general le dijo que lo que le habían informado a FIFA era que el presidente de la República del Perú quería nombrar él al nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Tamaña mentira que tendrá que salir el presidente de la República a decir si es que él, en algún momento, ha querido nombrar o influir para que algún personaje del fútbol o extrafútbol sea nombrado como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Pero, escuchen lo que dice el doctor José Luis Noriega en la conversación con Fatma Zamora. ¿Quiere nombrar al presidente de la Federación Peruana de Fútbol? ¿Qué le estás hablando, señora secretaria general? ¿De dónde ha sacado eso? ¿Quién le puede haber informado que el presidente de la República o el Poder Ejecutivo del Perú me dijo, mire, por eso es que nosotros apoyamos la promulgación de esa ley, porque había ese riesgo. Jamás había ese riesgo. Digo, yo no soy representante del Estado, pero le puedo dar fe porque he tenido contacto con los representantes del Estado que me han consultado al respecto y el Congreso de la República me ha consultado varias veces permanentemente sobre el particular. He estado ahí públicamente en una sesión donde estuvieron la Federación también y los de Conmebol. Y no hay nada de eso. No hay ninguna actitud del Estado peruano, del Congreso de la República, de querer invadir su ámbito. Al contrario, yo he estado, y hay la mejor vocación del Estado, soy testigo de excepción. Me dije que el Estado peruano no quiere meterse en el ámbito, no tiene tiempo, tiene muchísimas cosas más. No le interesa meterse. Eso es propio de otros países, pero el Perú es un país democrático, de Estado de Derecho. Y ese tipo de citaciones... Ahí están las palabras... Increíble. ...de lo que señala el doctor José Luis Noriega que estuvo con Fatma Zamora. ¿Ok? O sea, ¿quién le informa a la FIFA? ¿Por qué Zamora emite un comunicado de esta naturaleza? Eso requiere, en principio, de una intervención inmediata, de una acción, no intervención, de una acción inmediata, del Poder Ejecutivo, para que instruya al embajador suizo y solicite una audiencia con FIFA para que el Perú, a través de su representante, le informe cuáles son las verdaderas intenciones. O sea, digo yo, Nicolás, que quien le informó a la FIFA es el mismo que le pide al gobierno que ponga 80 millones para hacer un mundial el próximo año. O sea, primero te pido... Voy a la FIFA y después te clavo...